Esto es una demostración empírica. Aquí Nicolai, saluda Nicolai, oiga loco chaval. Nicolai nos dice que las míticas le estaban viniendo en la caja, se han visto 5 míticas en la otra caja y que le venían al revés. Y en esta, a ver, pon la boca abajo las cartas. Y en esta, nos hemos dado cuenta de que, tala, tala, ¿lo veis? Así que según Nicolai, esto es una mítica, Nicolai, dale la vuelta y venga, enséñanos las cartas. Rápido, rápido. A ver, una, dos, espera, espera, a ver, dale la vuelta, dale la vuelta, mirando a la cámara. Así, así, sí, sí, no, 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 está muy bien. Así, dale la vuelta a esta carta. Ahí está, esta, dale la carta. Una vuelta. Una cacafoil, a ver si esto es mítico, Nicolai está en los cios. A ver, Nicolai, dale la vuelta. Vamos, vamos. ¡Mítica! 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 A ver, a ver, a ver. Toma, toma, toma. Mítica. Mítica. Es correcto.